¿Qué auto más lindo fue el convertible? No tenía solución tener ese auto, pero bueno, cuando lo compré, después yo no sabía que era el V12, es de 12 cilindros, se chupaba toda la gasolina del mundo. Es mi hermano, tengo un hermano que salíamos ahí en un sitio donde no corría peligro la ciudadanía y empecé con los autos mecánicos, pero ya me acostumbré a lo automático, lo más cómodo, de cómo poner el pisito y todas esas cosas. El Lamborghini, una forma muy curiosa y me gusta así ahora, el que tengo es el... ¿Dónde va yo? Pero me gusta, soy clásico, me gusta el jaguar, así como tranquilo. El azul, gris, azul, plateado, así, el gris azulón, el uralita, el plomo, así más o menos. Ay, Dios mío, tengo tantos carros, tantos autos, tengo tantos autos, tengo Bentley, tengo Rolls Royce, tengo tantos carros que ya no sé, ya no sé ni manejar de tantos autos que tengo. Hola amigos, Julio Zavala, aquí nos habla, aprovecha la ocasión para enviarle un afectoso y cariñoso saludo a todos los amigos de acá, de Carro Ya, donde se adquiere todo. Recuerden, Carro Ya, porque si es otro, va a comprar otro tipo de cosas y esto es un supermercado, no tiene nada que ver con esto. Carro Ya.